Hubo acuerdo finalmente, la OITA que es el gremio que agrupa a los choferes de distancia intermedia, aquí los interurbanos en la provincia de Córdoba, aceptó la propuesta de la FETAP, como decíamos anoche, de pagar el salario el día jueves y lo que quedaba pendiente del medio aguinaldo, en promedio que era el 30% a cobrar, condición era que mañana miércoles reanudaran el servicio. Así que, a partir de las 12 de la noche, es decir, en poco más de 3 horas, el servicio interurbano vuelve a la normalidad. Había 14 empresas que ya estaban trabajando, pero bueno, ahora será entonces la totalidad. Lo que se estudia, porque la falencia de fondo es que el sistema perdió pasajeros en relación a los que había antes de la pandemia, es una especie de boleto obrero social, pero con un salario más alto. Hoy por hoy, el salario que permite acceder a este boleto obrero social, cuyo pago, la mitad está a cargo del trabajador, el 30% a cargo de la empresa, el 20% de la provincia, está en 450.000 pesos. Por caso, los empleados de comercio, al menos los que están bajo convenio en blanco, quedan afuera. Están estudiando llevarlo a el doble o hasta un poco más del doble, de modo que quien viene del Gran Córdoba puede hacer números y supongamos un pasaje que hoy cuesta 3.000 pesos, bueno, pagando 1.500, sea más conveniente que otros medios de transporte alternativos. Una propuesta que se negoció, que se discute, ahorita está un poco renuente al respecto, pero se discute entre Secretaría de Transporte de la Provincia, Trabajo, las empresas y el gremio para tratar de sumar más gente al transporte, pensando también en el corto plazo un transporte metropolitano.